Cada cuatro o cinco semanas, la Sinfonieta Chiapas crea un nuevo programa para enriquecer la cultura musical del público chiapaneco, por lo que para los próximos días dará un giro a ritmo del griguito cantor más famoso de México. Y ahora, como es el mes de abril, estamos proponiendo un programa con música de Cricri. La música de Cricri, que todos sabemos que son ollas musicales cada una de las canciones. Este proyecto ha representado un reto, debido a que se realizaron arreglos de más de 20 canciones. Fantástico de Cricri, que el señor se ponía, tomaba música folclórica ya fuera de China, de Rusia, de España, de Argentina, de México, de Estados Unidos. Tomaba ese folclor, le hacía una historia y de alguna manera a los niños, porque incluso a mí me tocó de niño todavía, nos daba como que un recorrido musical mundial. Suendi Kamal, Sharon Hernández y Eric Cruz son los cantantes invitados y quienes engalanarán esta celebración musical, junto con los veintitantos músicos profesionales que conforman la Sinfonieta. Estamos invitando dos sopranos y un barítono, y el concierto va a ser el próximo día 27, miércoles 27, también en la Universidad de Descartes, en la Concha Acústica. Asegura que el nieto de Francisco Gabilondo Soler le ha manifestado su interés y preocupación por que los niños sigan conociendo la música de Cricri. Tiene mucho interés de que se preserve su música, de que le preocupa un poco que las nuevas generaciones ya no escuchan a Cricri, ya no lo conocen, y sin embargo apenas lo anunciamos, hubo una demanda tremenda. Esta invitación está abierta a todas las generaciones que con nostalgia recordamos y deseamos seguir escuchando al grillito cantor a través del lenguaje de estos talentosos músicos. Que aprovechen que este grupo se está cuajando bien, son músicos muy profesionales y cada vez intentamos hacer algo muy atractivo, que no se quede nada más en pura música clásica. Finalmente hizo una extensa invitación a todo el público para que conozcan sobre las propuestas musicales que presentan constantemente. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.